Música Nos encontramos en el tianguis de Guadalajarita donde vemos mucha actividad, mucha actividad en estos tianguis vamos a platicar con los comerciantes donde podemos encontrar de todo aquí en este tianguis que se instala todos los sábados desde ropa, desde artículos para el hogar, verdura, desde todo, puede encontrar uno aquí comida ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué es lo que venden ustedes? Hay postoles, carnitas, gringas, quesadillas, sacos de azahar ¿Y qué tal están las ventas? Pues regular ¿Sí? Buenas tardes Señora buenos días A través de Ángel Guardián ¿Le gusta usted venir mucho a los tianguis? Sí, vengo cada semana ¿Por qué le gusta venir a los tianguis? Pues me gusta venir aquí, yo vengo desde la villa ¿Sí? ¿Más barato? Pues sí Y más conocidos por acá Muy bien, muchas gracias ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale ahorita el final cuello? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale ahorita el final cuello? Puede usted en los tianguis encontrar de todo Como ya observa Gracias por ver el video.